Hey, 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 hey Hey, 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 hey Ayy Coma, lo bueno Qué rico, eh Vamos, 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 vamos Come on John DJ Lauco Vamos a escuchar Y tocar Y bailar Mi ritmo, boom, 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 boom Así Lo que quiero ahora, amigos, es mirar Mucha sorilla y mucha felicidad Lo que quiero, amigos, ahora es tocar Etre ritmo con sabor Lo que quiero ahora, amigos, es escuchar Un sonido bueno que voy a cantar Pa' que todo el mundo sepa cómo toco mi tambor Yo te pregunto ahora, amigos, de bailar Con mucha alegría y vitalidad Porque la vida es más bella si tú buscas soledad Yo te pregunto ahora amigo, levantar Tu mano y con tu cuerpo puedes disfrutar Un momento loco, lleno de armonía y felicidad ¡Ay, qué rico! Y así conmigo Y ya, como lo dices ¡Así! Bum, 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 que bate Tan, 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 repite Escucha como un toco mi tambor Bum, 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 que bate Tan, 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 le dice ¡Ay, cómo se alegre el corazón! ¡Ay, cómo se alegre! ¡Mi vida! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Juntos! ¡Ay, qué sabor! ¡Y cómo me encanta! Lo que quiero ahora amigo es mirar Mucha sorrida y mucha felicidad Lo que quiero ahora amigo es tocar Este ritmo con sabor Lo que quiero ahora amigo es escuchar Un sonido bueno que voy a cantar Para que todo el mundo sepa como toco mi tambor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, cómo, cómo, qué bate Tan, 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 repite Escucha como un toco mi tambor ¡Ay, cómo, cómo, qué bate Tan, 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 le dice ¡Ay, cómo se alegre el corazón! ¡Ay, cómo, 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 qué bate Toca, 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 toca ¡Ah, imitando! ¡Ay, qué bueno!